Hola a todos, mi nombre es Miguel Aguilera, soy el general manager de 448 Coffee, somos una empresa colombiana sentada en Estados Unidos, estamos en Florida, quiero comentarles y compartirles nuestro café 448 de Colombia. Primero que todo, quiero que sepas que este café es 100% puro y no es muy fácil encontrar un café de alta calidad 100% colombiano y puro, porque normalmente lo que encuentras en los supermercados es una mezcla entre café de buena calidad colombiana mezclado con otro que es de baja calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos en este negocio, cuando recién lo comenzamos, es tratar de traer al mercado de los Estados Unidos un café 100% puro de alta calidad y seleccionado, que es el café 448, que es el que les voy a mostrar hoy. Espero que lo disfruten y tengan claro todo lo que vamos a mostrarle al 448 y al final voy a hacer una muestra de cómo preparar un buen café colombiano para que ustedes lo disfruten. Entonces, bienvenidos a la experiencia de café 448, entonces nosotros, como les dije al principio, traemos este café desde Colombia a su casa, somos importadores directamente de Colombia. Entonces, ahora vendemos a través de Bydesign nuestro café, nuestro café es 100% puro, tenemos dos formas, sea entero o grano molido, pero es 100% empacado, cosechado y procesado en Colombia. Entonces, como les dije, es una selección premium, comenzamos esto como una empresa de hermanos, comenzamos hace unos años y escogimos este nombre porque es algo cool para nosotros. Y mi hermana, y mi hermana, y esa es la razón, la diferencia de años que tenemos entre 448 entre cada uno de nosotros, es la razón por la que seleccionamos el café para el nombre específico de nuestro lugar hacia su casa. Entonces, este café es 100% cosechado, seleccionado manualmente, empajado, tostado, molido o en grano entero en Colombia, 100% puro como café colombiano. Y está registrado bajo la federación nacional de cafeteros, que es la que regula todos los procesos que supervisan la calidad de todos los cafés que se procesan en Colombia. Entonces, cada importador o exportador de Colombia debe seguir las reglas y requerimientos de la Federación Colombiana de Cafeteros. Y probablemente todos sepamos, entonces, este es el café, eso es lo que nos garantiza a nosotros que es un café 100% puro, de alta calidad y autorizado por la Federación Colombiana de Cafeteros. Ok, hablemos de dónde viene nuestro café, como les dije, es de Colombia, claramente. Y viene desde el Valle de Coconucos, en Colombia, está en el Cauca, y pueden ver en las imágenes, ahí es donde este café es cosechado. Toma alrededor de un año de tener un cultivo completo para su cosecha y el proceso, y todo es manual. Entonces, seguimos las regulaciones estrictas del gobierno colombiano para tener un café bastante puro. No es un proceso industrial o una cosecha industrial, no, todo es totalmente manual. Entonces, como les dije, estamos en las regiones sureste del Valle de Coconucos, en la zona sureste de Colombia, alrededor de 5,300 pies de altura. Esta es una región rodeada de volcanes, y es irrigada por el río Cauca, uno de los suelos más ricos de la región de Colombia. Y ahí es la razón por la que este café es tan bueno, tiene un saludo tan delicioso, un olor tan particular. Entonces, ustedes deberían probarlo, en serio, es uno de los mejores cafés de Colombia. Entonces, solo granos maduros, color rojo, son cuidadosamente seleccionados y cosechados. En el proceso industrial, a las máquinas no les importan si es amarillo, si es verde, si es rojo. No, cuando haces la cosecha manual, no te preocupas específicamente en seleccionar cuáles son los mejores granos y los que están en óptimas condiciones para cosecharse, y en un tiempo de madurez, que es el grano rojo. Esos son los que nosotros seleccionamos para cosechar. Entonces, cuando hueles este café, huele como a frutal, como a cívico, a toronja, a manzana verde, a naranja, pero cuando lo pruebas, tienes gustos de chocolate, caramelo y toronja dulce. Es la diferencia entre el olor y el sabor. Y cuando terminas, tiene una terminación de frutos maduros y esa esencia, esa percepción de chocolate. Entonces, los granos del café son buenos y uno es bueno, no es negro. Y puedes notarlo. Puedes hacer una prueba. Puedes ir a cualquier lado y probar un café y ves que es negro. ¿Por qué es negro? Cuando los granos son de ese color, bueno, naturalmente lo ves. Cuando pueden ver, aquí tengo los granos. Los granos no son negros. Es color caramelo, chocolate, ¿verdad? Bueno, este es el grano como se debe ver de verdad. Cuando tú lo mueles, tienes esto. También viene de este color, de estos granos y mantiene el mismo color. Entonces, ¿cómo es posible que un café cuando vas a cualquier tienda o supermercado y lo abres? ¿Y es negro? ¿Por qué es negro? Porque no tiene el mismo color que el buen café. ¿Por qué? Es porque está sobretostado. Entonces, para hacerlo oscuro, el café tostado tiene que calentarlo muchísimo más. Y esa no es la idea. Cuando haces eso, solo están perdiendo el sabor real, las propiedades reales y el buen sabor del café. Entonces, nosotros queremos mantener el sabor, queremos mantener las propiedades. Queremos mantener esa esencia del café como tiene el mismo sabor, tiene el mismo olor. Y tiene excelentes propiedades cuando ustedes lo prueban, siendo un grano de color chocolate. Y como lo digo, puro, 100%, puro, importado de Colombia. Y eso nos garantiza que tenemos un café de gran calidad porque es seleccionado 100% manual. Entonces, las personas en las granjas, en los cultivos, seleccionan particularmente los granos que están maduros para llevar un proceso ideal. Entonces, luego lleva a la tostadora para tener este color. Luego se muele. Por eso tenemos dos. Tenemos dos presentaciones. Tenemos el grano completo. Entonces, tenemos la presentación que es completamente. Y también tenemos el grano molido. Entonces, si tú no quieres hacerlo, no tienes un molino, puedes comprarlo directamente molido. Es más suave y ya está listo para preparar y vas a tener el mismo café, solo en presentaciones diferentes. Molido, listo para poner en la cafetera y tener el mejor sabor. Entonces, continuemos con qué hace un café o un buen café en este caso. Un café gourmet. ¿Cuál es la calificación? Quiero mostrarles esto. Los granos tienen una escala. Comenzando en 8 y luego va hasta 18. Entonces, así es como se califican los granos. Por el tamaño. Entre más grande sea el grano, más sabor tiene. ¿Cómo? O más grande que otros. ¿Por qué? Ese es el tiempo en la planta. El tiempo de maduración que se permite que tenga el grano en la planta. Y es cuando va de verde, amarillo claro, amarillo oscuro, rojo. Cuando se vuelve rojo, es de buena calidad, ya está listo para ser cosechado. Si no está rojo, probablemente no va a estar en el top 5 de la escala. Entonces, nuestro café, como lo puedes ver aquí, nuestro café es calificado como un café Excelso Gourmet dentro de esa selección. Es una muy buena calificación porque nuestros granos son 16 sobre 64. Es el tamaño de nuestros granos. Y eso se permite con un tiempo mucho más largo el proceso natural de maduración dentro de la planta. Y por eso es completamente natural en un proceso orgánico. Y eso mantiene la calidad del sabor, una buena calidad del olor y claramente el mejor café que ustedes puedan probar. Entonces, el café, la Federación Colombiana de Cafeteros, le da el grado de café 448,84 más sobre 90. Y esa es la calificación de Excelso Gourmet. Y esa es la calificación que tenemos de 84 puntos. Normalmente, si vas a algún otro café y a ellos incluso les cuesta llegar a 60 puntos, nosotros tenemos 84 puntos, eso es muy bueno. ¿Por qué nos dan esa calificación? Es por la calidad, por el sabor, por el gusto, por el olor, por el color. Hay muchos factores que ellos consideran para dar una calificación de buena calidad a nuestro café. Y es un café bastante especial por ser Excelso Gourmet. Entonces, así es como se ve la presentación. Normalmente, una bolsa, viene con 448 gramos. Es 10.4 pulgadas de alto, 3.4 de amplio, de ancho. Y así es como se ve en ambas presentaciones, tanto para el grano entero como para el molido. Entonces, cuando ordenas este café, van a tener una bolsa como esta, es un grano entero o el grano molido. Entonces, alguien me preguntó, ¿hay una diferencia entre el grano entero y el grano molido? Yo diría, no debería haber una diferencia porque viene del mismo grano. Nosotros seguimos una política estricta de regulaciones de mantener la calidad en la bolsa. Así que la bolsa está perfectamente sellada. Tiene las condiciones de conservación de humedad correctas. Y estas condiciones permanecen o mantienen las condiciones de conservación de la calidad del producto. No va a haberse afectado. Entonces, cuando tenemos grandes órdenes, podemos hacer los envíos en bolsas. En el caso de que alguien quiera comprarlas, podemos tener órdenes de 36 unidades por caja. Entonces, este es nuestro café, esencialmente el sabor de Colombia. El café 448, que es como les dije, original. Cosechado e importado de Colombia. Entonces, muchas gracias. Y ahora les voy a compartir cómo hacer una buena preparación de café. Así que puedan ver cómo se hace. Porque ustedes pueden usar cualquier cafetera. Cualquier máquina de café, me gusta esta. Porque creo que es mucho más fácil para mí. Eso es lo que hago. Entonces, ponemos el agua. Y luego, normalmente yo hago dos cucharadas. Es bastante suave, es importante. No es un café oscuro. 448, nuestro café es un café suave. De buen sabor, buen olor, buen gusto. Entonces, cada mañana cuando tú despiertes y hueles el olor de ese café, inmediatamente sentir esa sensación de despierta. Porque el café viene con calidades, con características especiales que hacen que tu cuerpo, tu cerebro, tengan la intención de despertar. Y estés listo para ir a trabajar, listo para ir a estudiar, para hacer ejercicio o cualquier actividad, sea la que hagas. Así que de verdad, si quieres despertar en la mañana, con la mejor energía, tomas el mejor café en Colombia, 100% puro. Ese es el café 448, deberías probarlo. Ahora vamos a ver cómo es el color de la preparación. No es café. El café bueno no es negro. No tiene que ser negro. Solo este color es como un caramelo de chocolate. Pero es café. 100% puro. Eso hace la diferencia. Esa es nuestra principal diferencia entre nuestro café y los cafés comerciales. Pueden ir a supermercados y puedes revisar y puedes solo hacer tu propia muestra. Puedes ir a cualquier tienda o cualquier otra marca y puedes comparar con 448. Abres una bolsa de otra empresa y nuestra, ¿por qué el café 448 es café y el otro es negro? Ese es el sabor también. Cuando tú lo preparas y lo pruebas, vas a ver que son totalmente diferentes y vas a decir, ¿qué? Porque se siente como ahogado, como ciego, oscuro. El colombiano sabe especial, sabe diferente, hace un sabor bastante delicioso y tiene una excelente determinación. Y no huele como a humo, sabe diferente, sabe como un café de verdad. Y esa es la principal diferencia en calidad desde el café 448 comparado con otros, completamente diferente. Ahora les voy a mostrar cómo está funcionando, cómo vamos a hacer nuestro proceso un par de minutos. Vamos a tener una excelente preparación de café 100% colombiano. Entregamos en cualquier lado de los Estados Unidos con Bydesign. Podemos ir a cualquier lugar donde pongan la orden y hacemos la entrega normal de 3 a 4 días. Así que si pones tu orden justo ahora, en un par de días vas a tener, vas a tener tu café 448 en tus manos. Así que no pierdas la oportunidad de probar, no pierdas la oportunidad de probar un café 100% colombiano. Si eres alguien de Latinoamérica, probablemente vas a saber de lo que estamos hablando. De lo que es un buen café porque en Latinoamérica nosotros amamos el café colombiano. Pero si no eres hispano y eres de una cultura diferente, date la oportunidad de probar un café de verdad. Un muy buen café que te va a hacer querer despertar. Va a llenar tu cuerpo de energía si quieres ir a trabajar, si quieres ir a la escuela, si vas a la universidad, si vas a hacer ejercicio. Cualquier actividad, sea la que hagas, en el tiempo de la mañana es perfecto. Es perfecto porque viene con las propiedades que hacen que tu cuerpo despierte, que esté listo para el día. Y por lo que es puro, es una preparación pura. Entonces, te puedo decir algo. Ahora huele bastante bien. Entonces, ese olor es tan delicioso. Ese es el café puro colombiano. Todos en América tienen la oportunidad de tener un café 100% puro. Normalmente, las marcas que tienen es una mezcla. Y es 100%, pero no es 100% puro. Está hecho con parte de un café puro. Pero no es de verdad. Solo es una mezcla. Debería tener lo mismo. Este es el café. Ok, un par de minutos y vas a ver. Ya va a terminar. Vamos a ver. Ahí está. Aquí vamos a poner un poco más para que ustedes puedan ver cómo se ve. Este, esta es una muy buena preparación. No es negro. Pueden ver los bordes. Son más caramelo por este color. Este es el café colombiano. Te puedo decir. Huele delicioso. No huele a humo. Como algo sobre tostado huele. Huele a montañas. Huele como un país. Huele a Colombia. Y cuando lo pruebas. Es un muy buen sabor. Ese es el sabor de Colombia. Muchas gracias.